¡Suscríbete al canal! 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 ¿No hay infestado aquí no? ¡No! ¡Por ahora no! ¡Suscríbete al canal! Mándale un mensaje a esas mujeres que te están mirando ahí. Dile algo, cuídense mi gente, qué sé yo qué. Dale, dale para allá. Cuídense, no te jodas de esta enfermedad que no... Tú estás con media paniqueada, no me estás viviendo. Mi gente, dale para acá, ven, estamos aquí mismo. Nos metemos acá, ¿dónde están los tigres bogones de verdad? ¡Ven, ven, ven! Dale para acá, ven. ¡Ale, Rubi! ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Estamos aquí tranquilos, ya ustedes saben. ¿Qué es lo que es menor? Está tranquilo aquí. Estás con una paniqueada, deja tu mierda, deja tu mierda, deja, deja, deja. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿La policía no nos jodas por aquí? La policía está fría. ¿Están frías la policía? ¿Y qué es lo que hable a esas mujeres? ¿Te están tratando bien? Ya son bacanas. Y dime, ¿cuándo se tiró la policía por aquí en Bromal ustedes? Tiene mucho que nos jodas por aquí la policía. Estás con una paniqueada, tranquilo, tranquilo, que todo es... Son Apache, ya tú sabes, el Bajo Mundo. Así es. ¿Te criaste por aquí? Criado y nacido. Criado y nacido en el Torto City, ya tú sabes. Esto es el calentón pila. Ya que esté claro. ¿Y qué es lo que es? Háblame de Pití, el que controla por aquí. Ese es el que tienes tú. ¿Y dónde no lo puedes hallar? No, hijo. ¿Eh? Está por ahí. Yo le quiero ver a él, que tú sabes, el verdadero fogón. Sí, vale. ¿Qué es lo que es? Háblame, háblame. ¿Está fajado con los trabajos, Iván? Estame tranquilo ya. Buscándose sus pesos limpios. Así mismo. Normal, chilling, chilling. Tranquilito. Háblame, y los para tuyos, que no están por aquí. Están como huyendo por ahí. ¿Están joseando el dinero? Así es, buscándolo. No, eso es lo que hay, tú sabes. Háblame, las menores, ¿cómo están? Las menores están tranquilos, miren las tiendas están. ¿No le están bregando? No, ellas no bregan siempre. Ah, ya tú sabes qué es lo que es, así es. Háblame ese tatuaje. ¿No lo tienes, no lo tienes? No, eso es una vainita que me hizo... ¿Identificar la vaina? Sí. Así es, y qué es lo que es. Da tu luz, no te han golpeado, ¿no has caído preso? No, tengo mucho que no hacerlo. Gracias a Dios, ¿no has caído en la chinola? No. Es un verdadero fogón. Exacto. ¿Y qué es lo que es? Cuéntame el vlog, tranquilo, qué es lo que es. Cuéntame algo, esto es por aquí, una historia. Una historia. ¿Diste algo ahí? Una historia, papá. Estás como paniqueado, dejas tus miedos del show, del show, tranquilo. Sí, papá. El tigre está paniqueado. De verdad. Ya tú sabes, mi gente, tenis a ti, mi gente. Bueno, mi gente, ya te sabes, aquí nos encontramos con una mamita chula del bajo mundo. Ya tú sabes, dime, mi hermano, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Y qué es lo que? ¿Cómo te mueves tú por aquí? Oye, por aquí hay que andar vivo porque por aquí ataca mucho y tú sabes, no te sabes. ¿Y qué es lo que los tigres te tratan bien? Algunos porque algunos, porque algunos son unos paniqueados y tú estás vaina y los que paran haciendo su vaina, ¿qué tú sabes? ¿Te estás resolviendo? No, pero aquí yo no busco tigres, ¿tú sabes? Ah, ¿tú eres de la cotiza? Sí, yo vivo por aquí, sí, pero yo me cotizo. ¿Tú eres de la popi? ¿Los tigres no te están metiendo mal? No, pues yo no soy popi, pero tampoco hago agua, yo hago mi vaina directa. ¿Tú eres de las dos? ¿Tú eres de las dos? De las dos bandas, ¿tú me entiendes? ¿Cómo se mueve? ¿Los tigres no te han dicho, hermano, por qué yo, mi madre? Algunos sí, pero yo no le entro a esas, ¿tú me entiendes? Yo hay que cotizarse, ¿por qué dime? ¿Tú no corres con eso, no? No, yo no tengo que correr, ni voy a correr tampoco. ¿Tú estás bien? ¿Tú estás toda la vaina? Claro, todo. Ok, y dame tú, ¿cómo cuando se mete la policía por aquí, qué es lo que tú dices? ¿Tú te corres alma a tu videro? No, yo voy a quedar en mi casa mirando lo que pasa y tú sabes, ¿no? ¿Tú me entiendes? Porque yo no voy a salir y después un papá me echa un bolso y esa vaina. ¿Tú eres de la serie, de la serie? Yo no soy serie, ni tampoco puedo, ¿tú me entiendes? Ah, pero tú estás toda la vaina. Todo, tú me entiendes. Ah, háblame de eso, tu madre, cuando tú sales para la calle, ¿no te sale a buscar con palo o no? No, porque yo hay que pedirle permiso primero y ella me da el permiso y yo... Ah, pues tú eres el fino. ¿Y el pai tú? ¿Yo no le doy un puetazo a las tigres por ti? No, él, lo que habla es vainita y ya, pero es directo. ¿Y tú eres fujón o candela? Candela. Ah, no, tú estás toda la vaina, tú eres racing. Claro. ¿A ti te gusta que te descalibren? No. No, nada. ¿Cuál te sabe nadie? El tenisote es que nos fuimos. Dime, ¿qué es lo que? El tenisote, ya tú sabes, estamos aquí, don Gregorio. Nos metemos aquí a lo más profundo, en el villar, ya tú sabes. Dale para acá para que veas qué es lo que es lo que tienes que estar metiendo mal. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Bueno, bueno, bueno. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Oye, mané. ¿Qué es lo que? Díganme, ¿estás aquí un chico jugando en el villar? Tú sabes cómo es, todo el tiempo frío aquí. Normal. ¿Qué es lo que? ¿Cómo se mueve el tigre ahora aquí? No, porque se mueve el heavy, todo el tiempo de movimiento, los tigres, el maná. ¿La policía no se ha tirado aquí y se les unió a ustedes? No, 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 la policía no juega para acá. Él no me ha dado una vuelta, pero es mi mismo. Ah, pues, ¿ustedes quieren estar aquí controlados? Ojo, entonces tú sabes que los tigres todo el tiempo paran activos aquí. ¿Tú le das tu fuetazo a los tigres? No, bacanamente, lo que se ponen de fresco, yo le doy con el taco en la cabeza. Claro, pues, ¿tú estás rabia natural? ¿Y tú qué? ¿Tú pintamos palom? No, no, yo soy palomito, ¿tú me ves? Un niño serio, ¿verdad? ¿Tú has tirado el perfil? No. ¿Qué es lo que dicen los tigres cuando tú le frenes y le das su portada? No, bacanamente, tú sabes que uno todo el tiempo hará para hacer su apogeo y su vaina con los tigres. Lo que no le dan lo de uno a uno, uno manda y le da. Se le hace su ojo. ¿Me entiendes? Se le hace su diligencia. Exactamente. ¿Y las mujeres? ¿Qué es lo que dicen las mujeres? ¿Las mujeres? ¿Qué pasa? Pila de cuero aquí, loco, ya tú sabes. Yo controlo esta vaina aquí, yo soy ratatá. ¿Me entiendes? Tú me está entendiendo, me doy a entender. Ya, ya, ya. ¿Y qué es lo que es? Dime, cuando tú lo frenas los tigres, ¿cómo tú lo empujas? Oye, yo freno con los míos bacanamente, a mí hay que darme los míos de una vez. Que yo sé que lo que es. Así es, así es. No, eso es. Los tigres bacanamente, bacanamente, caminen bacano para que no le hagan su diligencia. Ya, ya, vivencela a ver el vuelta. Damos un gusto. Los tigres que vamos subiendo a echar más clip ahora, que vayamos a prender por lo más grande, porque la cárcel está fácil. Ya ustedes saben, ¿no? Migente, ya ustedes saben, esto es NisauTV. Seguimos dando buen contenido. Síganme. Brapi tiembla, denle like, compartan. Estamos metiendo manos, suscríbanse por más. Dale para acá, vencela. Aquí es que están los tigres, ¿verdad? Dime, a ver, criminal, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Como bien, criminal, aquí tú sabes. Volviendo lucha, pero nada. Para adelante. ¿Qué lleva ahí en esa punta? Aquí en esa punta lleva una platina que le está llevando un desayuno al hijo mío. ¿Qué es lo que es? Tú eres el tigreón por aquí. Tú eres el que controla eso. No, que va. No, no. Yo estoy todo tranquilo. Buscando en mi cuarto como un tigre. Vendiendo platos en una guagua, eso es lo mío. ¿Tú te lo buscas limpio? ¿Tú te lo buscas limpio? Claro. Hay que buscarse los cuartos limpios, tú sabes. El trabajo. Háblame. ¿Tú has caído en las chinolas? ¿Tú has caído allá? No, todavía yo no caigo, patrón. Porque yo ando en la línea. Ah, ¿no te ha tocado esa puerta? No, no me ha tocado esa puerta. ¿Y los policías te han hecho tu huevo a ti? ¿Te han empaquetado? Me han empaquetado, sí. Pasado de horas, tú me entiendes. Me llevaron a Villa Paganer. ¿Qué es? Cuéntame, ¿cómo fue eso ya antes? Eso fue un huevo, papá, y yo estaba ahí. Y eso fue como que duró y ha durado como 15 años, tú sabes. ¿Y los huevos, la vuelta, no? ¿No se han armado ahí mismo? Oye, oye, un policía me mandó a despertar a las 2 de la mañana para hacer ejercicio. Y me ando el loco que tenía papel de loco. Y me dio un garrotazo con un palo de escoba. ¿Te han dado tu huevo? ¿Te han dado picaño? Me he frenado, pero yo me quité mi huevo. Yo agarré un hierro de una cuerda de un bolsillador. Le di un hierro y me quité mi golpe. Ah, ¿tú eres mi huevo? ¿Te volviste como un loco? Oye, me volví un loco. Si yo tenía papel de loco, yo tenía más que él de loco. ¿No eres el que estabas desacatado dándole a los tigres? Claro, viejo. Háblame a las mujeres, ¿tú tratas bien? No, esas mujeres están atobas. Hay una gente en la vida, porque de verdad me ha dado ya dos chamanquitos. ¿Tú estás tranquilo? Estoy tranquilo, trabajando como un tigre para mantener a los hijos. Eso es, la vuelta. ¿Tú no tiras dos versos improvisando y nada? ¿No le metes mano a eso? No, yo todavía no la he metido porque todavía no me ha puesto. ¿Tú estás en chinola? Estoy en chinola. Ya tú sabes, esa es la vuelta. Gracias, nosotros somos Nisau TV, ya tú sabes. Metiendo malo con esto, nos vemos. Bueno, mi gente, ya ustedes saben, seguimos. Esto es Nisau TV, entrevistando a los tigres del Bajo Mundo. Esto es El Torto. Ándale para acá a los tigres que están aquí. Ahí más atrás. Aquí vemos los tigres que están parados aquí en el Bajo Mundo. Dime, ¿cómo te llamas? Yo me dicen Ñato RD, pero yo me llamo Manuel. Ok. ¿Y los tigres cómo se aportan por aquí? No aportan, bajo perfil. Está todo frío, pero dime tú. Como quiero, no les briga bacano. ¿Los tigres se han pasado contigo? No vale, conmigo se pasan. Este pequeño es un pequeño de rabia. ¿Tú le das un fuetazo? Claro. Yo soy una máquina cuando se habla de Suzuki. Ok. Eso es. Mira el otro aquí, tranquilo. Háblame, háblame. Los tigres por aquí, ¿cómo se mueven? No, tranquilo. Bien. También tienen movimiento. Pero tú representas un tigre bacano de Bajo Mundo. Dime, ¿qué es lo que hay con eso? Claro, yo no soy El Torto. El criado de aquí es El Torto. Yo soy El Torto, ¿vale? Háblame aquí, tú no me quieres. Háblame ese tatuaje. Dime, ¿qué es lo que hay con ellos? No, parece un tigre. Tú sabes, un maleante de allá. Ok. ¿Y tú has caído preso? Caí preso en estos días, sí. Ok. ¿Y le das un fuetazo a los tigres? Sí, hay que poner esas, uno se las pone, porque si no se pasan unos. ¿Me entiendes? Ok. ¿Y te respetan los tigres? No, ellos me respetan tranquilo, todos los chiles. Tú sabes, que uno lo cueva todo. ¿Las mujeres te están cayendo atrás? Háblame un chien de esas mujeres. No, las mujeres también. Lo que pasa es que, ¿sabes? Hay muchas campeadoras en la calle, tú sabes que andas bajo perfil. Las mujeres cuando están bebiendo ahí chiles y cosas. ¿Cómo tú le llegas? Explícame eso. Oye, yo le llego. Muy bien. Atento al botón. Ah, como un tigre en la calle. Como un tigre. ¿Cómo tiene que ser? Como tengo que ser, hay que responder, porque si ya uno se tiró a la calle. ¿Tú sabes cómo es? ¿Tú siempre estás chile? ¿Tú siempre estás chile con tu agüita ahí? No, yo respeto el chile. ¿Pero a mí me ha hablado de que tú eres duro en el tablero? No. No, yo soy duro en el tablero. Yo no hago tablero. Ah, pero dime, dime. Antes de estar en la calle, ¿qué duro era jugar pelota y eso? Yo jugaba pelota. Los míos primeros eran las pelotas. ¿Un chureto de grande liga? Un chureto, ya no el sábado. Eso es, yo y a eso. ¿Y el amiguito tuyo, él canta, él improvisa? No, yo improviso. Yo rapeo, pero a mí que no me gusta el tigre. Yo lo que ando con los tigres, los saludo y nada. El respeto. Tíralo un beso de ahí mío, tíralo un beso. Oye, ¿cómo dice? Yo le meto un beso. Tírame la pista a tu malocorita. Como dice el malocorita, dos tanques de dinamita. Estamos con el productor, con el actor. Dime que lo que te puede llevar es mi motor. Estamos aquí, no estamos solas. Cuando te baja este freno es mi para sola. Ah, pues tú estás rey. Tú eres tigre. Tú metes mano. Yo meto mano, pero no que yo soy un tigre. Yo soy un tigre improvisando. Ok. Mándale un saludo a los tigres que te están viendo en la cámara. Dime que esto es El Torto, El Bajo Mundo. ¿Qué es lo que es aquí? La gente El Torto. Movimiento en acción. ¿Qué es lo que es? Tranquilo. Ya tú sabes. Esas mujeres. Dile algo a las mujeres que están viendo ahí. No, las mujeres también. Tú sabes que las mujeres que llegan en Cotorra. Si tú no llegas en Cotorra no tienes nada. Ok, ya. Nos vemos, gracias. Ya tú sabes, gente. Y las mujeres se jodían conmigo. Esto es Nisao TV. Seguimos aquí en El Bajo Mundo. Don Gregorio City. El Torto. Ya tú sabes. El Torto. Ya tú sabes, mi gente. Con el Torto, señor. En el Torto. No le dejes maricón. Están flexiándolo por aquí. Bueno, mi gente. Ya tú sabes. Estoy en Nisao TV. Metiendo manos. Dale para acá. Ven que los tigres están aquí encendidos. Dime a ver. ¿Qué es lo que es? Ya tú es aquí en la cuarentena. Estás cambiando huevos para alimentar a mí. ¿Dónde tú hallaste esos huevos? Se le sacaban las gallinas por debajo. ¿Y tú tienes gallinas por aquí? Las gallinas como están. Que ponen los huevos en toda la esquina. No, coño. ¿Tú sí estás bien entonces? Que haya huevos por ahí tirados. Mira, son bien criollos. Ahí veo. Háblame. Las mujeres que dicen que lo que es. Esas mujeres están bien. Están ratatadas. Más ratatadas que yo. Porque estoy en la casa sentado. Metiéndole mano a las mujeres. Metiéndole mano, mano. Eso, eso. Háblame, háblame. Cuando se tira la policía. ¿Cuáles son los juideros? No. Lo general es que yo estoy en cuarentena. Yo me siento en cuarentena sentado en mi casa. Ok. Di que no estás agarrado ahí. No. No. Yo soy un muchacho sano. Ya tú sabes. No estoy en el medio. No estoy en la calle. Estoy escogido. Tírame la vocecita que tú tiras ahí a ver. Ahí yo le estoy tirando. Oigan muchachos de mi vida. Recuerden que la calle está candela. La calle está prendida. Oigan muchachos. Siéntense en su casa. Que yo estoy sentado. Comiendo huevos de pato. No. Tú estás rey. Estás rey. Que filmaste cantando. Casi. Chalón. Chalón. Ya tú sabes. Ni gente. Nos fuimos. Bueno mi gente. Como le dije ahorita. Estamos en busca de pití. Llegamos aquí. A lo más profundo del bajo mundo. Vamos. Dale para acá. Lo tenemos por aquí. Dime a ver. Tranquilo. Tranquilito mi loco. Ya tú sabes. Estamos aquí. Abajo del torto y vaina. Tú sabes que estos tigres. Estos tigres. Están en ratatá. Estos tigres ahora mismo con esta cuarentena. Están desgraciados. Tranquilo. Y los tigres. Cómo se mueven. Tú le vas a sus vuestas a los tigres. No. Si los tigres. Tú sabes cómo ven. Me respetan y toda la vaina. Ya lo sabes. Tú eres el que controla el bloque. Yo soy el que controla esta vaina por aquí. El tal pití mi gente. Ustedes saben este tal pití. Háblame. Háblame. Cómo se tira a la policía. Qué hacen los tigres. Los tigres tú sabes. Esos tigres no cogen esas. Los tigres devuelvan a la policía para atrás. Como esos tigres tú sabes. Le caen a piedra. Le caen a piedra. A botella y toda la vaina. Esos tigres. Esos policías tienen que tirar para atrás. Háblame. Las mujeres. Cómo se mueven. Las mujeres tú sabes. A veces estamos con las mujeres. Siempre vienen un par de mujeres aquí. También. Dime. Dime. Cómo ustedes. Cuando estos tigres vienen. Hacerles discos con vos. Una palumerilla. Cómo ustedes. No. Es que ellos no se atreven. Es que ellos saben quién es quién. Tú eres el duro. Siempre el duro. Siempre el duro. A mí es que oírme por aquí. Cómo tú te buscas los cuartos. Háblame de eso. No. Tú sabes que yo busco los cuartos viejos. Cortando mis palitos y mis vaynas. Sí. Porque yo busqué por aquí ahorita. Y yo estaba. Dónde que está pisteado. Háblame del tigre. Está afajado. Y que por ahí. Buscando mis palitos por ahí. Buscando en su cuarto. Buscando mi cuarto. Ya tú sabes. Haciendo la vuelta. Háblame de eso. Tú no has caído preso. No. Tú sabes no. Ha caído preso un par de veces. Pero tú sabes cómo es. En el redal y vaynas. Cuéntame eso. De allá. Allá. En la calle. No. Es que tú vas a llegar y que estás privando al tigre. Tú sabes que ahí está siempre en su control y su vayna. ¿Nunca te di una vuelta y maromba ahí? No. A mí nunca me cosas porque yo estoy jugando por las reglas. Chucky. Ya lo sabes. Cuéntame. Cuéntame. Cuando tú vayas al colmado que hay una tipa ahí. Cómo tú le llegas. Háblame. No. Tú sabes cuando le llegas. Tranquilo. Tú le llegas. Dame la luz. Quiero una fría. Una fría. Suave. Por abajo. Picando. Ya tú sabes. Háblame. Háblame de eso. Tijer. Es como cuando tú estás por ahí. Que viene un tigre. Y que no, no, no. Que pitillo. Una vaina. Uh. Dime, dime. Esos tigres palomas. ¿Qué tú sabes que esos tigres palomas yo les doy para atrás? Ellos saben. Ellos saben. Un, dos. Fuak y tijer. Ya. Ya lo saben. Háblame. Háblame de esa vaina. Los tigres que vienen aquí. Se sientan. Y que no, no. Pitillo. Dime. Esos tigres. Esos tigres aquí. Por lo menos yo dejo un par de tigres sentados aquí. Porque tú sabes cosas. Pero hay tigres que se desafinan. Se desafinan. Sí. Se desafinan. Con su mala vuelta. Con su mala vuelta. Y tú sabes. Háblame de los compañeros fieles. No. Tú sabes que ya en este estilo de juego ya no hay compañeros fieles. Es que ya te hacen un disque con bobo. Dicen que son amigos de los tuyos. No son amigos de todo nada. Dime. Tú no mueves los machetes y los bajes. Tú sabes que eso no se olvida. Es una mimiquita. Tú sabes que eso es para rápido. Y ya. Engalzado ahí mismo. Engalzado. Tú sabes. El bobo para allá. Ya. Para adelante. Y dime, dime. ¿Tú no ha dado planazos? Claro. Yo hago pila planazos. Muchachos. Y tú vienes ahí empaquetado. Empaquetado. Ya tú sabes. No jodes más. No jodes más. Y tú no eres chiquito. Ya tú sabes. Una vispa picando. Una vispa. Ya tú sabes. Tú estás picando por abajo. Y el caballo. ¿Dónde está el caballo? El caballo está para allí. Tú sabes. Lo anda con el muchachito mío ahora. Pajao. 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 Lo puse a comer ahora. Háblame de la familia. La familia también. Joseando por ahí tranquilo. Joseando por ahí. Ya tú sabes. Eso es lo que hay. Ya lo sabes. Y dime. Tu casita. ¿Estás metiendo mano con ella? Hay que meterle mano. Mira. Una amiguita mía me vino y me la pintó. Y baila ahí. ¿Te la puso heavy? Me la puso heavy. ¿Y qué es lo que? Dame la luz. ¿Cómo? Dime. Dime lo más. Tú no oyes. La cuarentena. La cuarentena. Dime qué es lo que es con ella. Esta cuarentena uno no tiene pasando trabajo. Ya tú sabes. Hay a veces que vienen con una fundita y una barnita. Los políticos. Háblame. Háblame. Estos políticos. Una comida que tú. Que, 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 que. No te salió la palabra. Una comida que ni nadie se la come. Coño. Pero ve acá. Estos políticos. Siempre los votos están joseando sus votos. ¿Joseando? Tú sabes que están buscando. ¿Se olvidan de los pobres? Olvida a veces de los pobres y cosas. No. Es que así no es. Tienen que estar recordándonos todo el tiempo. No, venga acá. Entonces cuando están en bandas. Tú lo ves. Que esto con los otros. Vamos pa' allí. Que esto con los otros. Y después que llegan a la vaina. Espera. Para el de coco y que busque vaina. Háblame lo coco. Está como quitado. No. Tú sabes. A veces yo lo busco. Cuando hay amiguitos míos que me dicen que le busque 200, 100. Tú le jose a su coco. Tú le jose a su coquito. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Tú. Cómo fue que tú te pasaste esa vida de ser delincuente y después te salí. Tú sabes que uno en la calle. Tú sabes que uno se vuelve delincuente. Pero ya. Eh. Cualmente uno. Me siento tranquilo con mis hijos y mi vaina. Ya yo me quité de ahí. Eso. 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 Mayormente uno lo hace por la situación. Por la situación. Tú sabes. Que no tenía ni hijos ni nada. Tú sabes cuando uno en la calle. Que no tiene nada ya. Pero después. Que yo tuve mis hijos. Ya yo me quité de ahí. Te quitaste. Me quité de ahí. Dime. Cómo te tratan estos peloteros de aquí. Esos peloteros. Me tratan a uno mal y vaina. ¿Cómo? ¿Cómo así? No. No le dan a uno. A veces. Coño. Qué. 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 Este tigre aquí, tú sabes que pasó a ese delincuente, un tigre serio que se busca su cuarto limpio. Ya tú sabes, mi gente, esto es Nisau TV. Nos vemos pronto. Bueno, mi gente, esto fue todo por hoy. Mira cómo estoy yo, estoy sudado, discúlpame que bote el chicle, pero eso fue para hablar. Mi gente, apoyen este nuevo proyecto, suscríbanse a mi canal, compartan, denle que ahí, que tú sabes, llevándole entretenimiento a nivel del mundo. Esto es El Torto, ya tú sabes, parte de atrás, don Gregorio. En la otra que viene, si no va bien, si ustedes apoyan, nos vamos a ir para allá, para Nisau. Para, ¿cómo es que nos vamos? Media Blanca. Para Media Blanca, entrevista a los tigres, ya tú sabes. Compartan, nos vemos después. Buenas tardes, porque esto fue tarde. Nos vemos. La 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 ¡Gracias!